Música Había una vez en el corral de una granja, varias gallinas enfermas de extraña peste. Esta noticia llegó a oídos de una comadreja que, hacía largo tiempo, no probaba el sabor de una suculenta gallina. La muy pícara, aprovechando un descuido del amo, ingresó al gallinero disfrazada de médica. Y con los instrumentos en la mano, dijo a las aves. Respetables señoras, sé que el mal está entre ustedes. Y si me lo permiten, pasaré a examinarlas para curar vuestras dolencias. ¿Cómo van de salud? Las aves del corral, advertidas de las intenciones malévolas de la intrusa, se guiñaron los ojos y contestaron. Muy bien, pero estaremos mejor si su merced desaparece de nuestra vista. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. ¡Váyase lejos, por favor! Y es que... Con todos gasta cautela. Que el que menos corre, vuela. Y colorín colorado, espero que esta fábula te haya gustado. ¡Váyase lejos, por favor! ¡Váyase lejos, por favor!